A paso lento, algunos conductores de vehículos de manera preventiva se desplazan por la calzada de Río Nuevo bajo la fuerte lluvia que en estos momentos azota en la ciudad capital baja californiana, Mexicali. Esta es la calzada de Río Nuevo o Calzada de los Presidentes, en donde toda el agua de las arterias principales de las colonias y fraccionamientos cercanos a esta vialidad aquí vienen y caen a la bóveda del Río Nuevo.